Vamos a comenzar esto de una forma diferente Miren pa'ca Una pila de dibujos bastante pro, ¿no? Bienvenidos a un nuevo video Que hola seres, espero que todos estén bien Hace un par de días mi gente publicamos unas historias por aquí por Youtube y también por Instagram Donde les pedí a ustedes que me enviaran sus dibujos para hacer una galería de suscriptores ¿Y qué creen que fue lo que pasó? Pues nada gente, me llenaron el correo de dibujos Me enviaron muchísimos, muchísimos trabajos De verdad que ustedes son tremendos pros Decirles quiero que aquí tengo más de 150 dibujos entre todos los que me enviaron Porque hubieron muchísimos también que me enviaron 3, 4, 5 dibujos Realmente mi gente, una completa locura Estoy muy, muy contento con ustedes, muy agradecido Muchísimas gracias nuevamente por enviarme toda esta cantidad de dibujos Aquí hay dibujos gente con muy buena calidad Calidad de verdad, profesional, profesional Los voy a dejar aquí con la galería de suscriptores Para que ustedes mismos vean esto Solamente una cosita, antes de dejarlo aquí con los dibujos Miren este dibujazo que me hizo este bro Miren para acá este pedazo de dibujo Muchísimas gracias bro De verdad de corazón estoy muy contento con este dibujazo que me hiciste Eres de verdad un crack Ahora si mi gente, nos vamos con la galería de suscriptores Desde ahora ya les digo que es una galería bastante larga Porque hay muchísimos trabajos Y también les voy a pedir una cosa, por supuesto Déjame un comentario con el minuto exacto donde salió tu dibujo Para que así todos sepamos de quién es el trabajo Y si también te gusta este tipo de video Si te gusta esta dinámica Y quieres que lo repitamos en otra ocasión También me deja por ir escrito Y lo hacemos nuevamente Ahora si mi gente, sin más nada que hablar Aquí los dejo con la mejor galería de suscriptores Me atrevo a elevarme tanto gente Esta es la mejor galería de suscriptores Ustedes son unos pros Y los dibujos están muy pero muy profesionales Ahora si, sin más nada que hablar mi gente Aquí los dejo con la galería Y nos vemos al final del video ¡Suscríbete al canal! 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 vídeo chao chao